La comarca de la Sierra está constituida por seis municipios y la característica fundamental es el alto envejecimiento de la población, pero también se une a esto la alta dispersión geográfica que hace que haya muchos núcleos de población dispersos. Y esto es un háptica para las personas mayores, sobre todo a la hora de acceder a los recursos sociosanitarios. Y eso ha hecho que hayamos puesto en marcha servicios de proximidad como el servicio de comida a domicilio, el servicio de transporte accesible, la terapia ocupacional domiciliaria, la podología en los diferentes lugares, en diferentes pueblos de la comarca. El proyecto se inició con fondos europeos. Se inició y se desarrolló gracias a financiación europea a través de los planes de avanza y a través de los planes también de desarrollo territorial que hemos realizado, que hemos intercambiado con otros territorios de España, en este caso con Andalucía o con Córdoba. Repartimos la comida a domicilio tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Llegamos a toda la comarca de La Sidra, que son seis consejos, y los menús ya vienen adaptados a las necesidades de cada usuario, de tal manera que dependiendo de la patología que tengan las personas, sean mayores, dependientes o incluso jóvenes que tengan una dificultad para tener una buena alimentación de manera sana y nutritiva, pues la hacemos llegar y viene completa, porque viene para la comida y para la cena y durante toda la semana estamos ahí atendiéndoles. No solamente tenemos que calentarlo y ya está listo. A mí como nunca me gustó la cocina, pues me viene muy bien este servicio. Hemos realizado una investigación en la que hemos visto que aquellas personas que tienen una mayor estimulación cotidiana, es decir, que están más estimuladas cotidianamente, pues porque participan en talleres como las que realizamos, porque salen a caminar con otras personas, porque participan de reuniones, porque van al hogar del pensionista, es decir, porque salen de casa en definitiva. Esas personas puntúan mucho más alto en muchas pruebas neuropsicológicas, pruebas que tienen que ver con memoria, que tienen que ver con razonamiento, que tienen que ver con velocidad de procesamiento. Y hemos visto que estos resultados son interesantes, son importantes, de hecho, en un estudio que hemos realizado en el medio rural. El proyecto del Fathome es un proyecto financiado por la Unión Europea, dentro del programa AAL. La Fundación CETIC coordina el proyecto en el que participan otros dos socios españoles, tres socios de Suecia y tres socios alemanes. Se trata de un proyecto para realizar ejercicios de gerontogimnasia en el hogar para personas mayores. Las ventajas principales que aporta es que podrán realizar ejercicios sin moverse de su hogar, lo cual es muy útil, sobre todo para personas que no viven en la ciudad, que viven en zonas rurales, y les es más difícil, a lo mejor, desplazarse hasta otros centros para hacer otros programas que hay de ejercicio. Nos unimos una vez por semana, y aquí hacemos gimnasia y baile, y lo pasamos muy bien, nos divertimos, y sobre todo en el invierno, que aquí es muy largo y muy crudo, pues tenemos por lo menos algo que hacer, además mejoramos mucho, y hay ejercicios que después podemos hacer en casa, y aparte de que te encuentras mejor, pues es una forma de conectarse con gente, de hablar, de intercambiar opiniones, y de pasarlo bien. Nuestro hincapié fundamental es potenciar, acercar a las personas a los diferentes recursos, e implantar recursos lo más cercano a ellos en los diferentes núcleos rurales.